Live stream de la 4.4 ¿Con qué nos sorprenderán esta vez? ¡Gaming! ¡Ay, qué bonito es! ¡Esta va a ser loco! ¡Qué chula la estatua! ¡Qué bonito es, mi niño mío! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Eh, lo chulísimo que es eso que lleva! ¡Por favor! ¡Me encanta! ¡Qué bonito es el rito de la linterna! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Que no llevaban la ropa de siempre! ¡Mommy! ¿Nueva zona? ¿Qué es eso? ¡La relaja de tela! ¡No! ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es, Dios mío! ¡Nuevo voz, no! ¿Vuela? Bueno, tiene sentido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad le estoy flipando! ¡Nueva zona, gente! ¿En Liyue? ¿O cómo? ¡Qué bonito, eh, mi niño! Me encanta, ¿eh? ¿Me da tantos vines a Heizu y a Bennett? ¡Mira cómo se ilumina, tío! ¡Es precioso! ¡Es de Mandoble! ¡Toma! ¡Qué bonito se mueve, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Está chulísimo! ¡Me encanta el personaje! ¡Guau! ¡Es que eso! ¿Va hacia arriba? ¡Guau! 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 Es increíble también, ¿eh? ¡Para que queramos tirar por ella, ¿sabes? Es que su diseño me flipa, ¿eh? Es preciosa. ¡Qué pegas altitos! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta transformación! ¡Es ideal! ¡Y la ulti es preciosa, eh! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡La preservadora de nubes, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pega como saltitos en el aire y luego se convierte en la grulla! ¡Qué bonita es de ver! Y eso se lo puede transmitir a otros personajes, ¿eh? Que lo hemos visto antes. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué guay lo del salto, eh! ¿Eso va a venir súper bien para los personajes con ataques descendentes? ¿A los Xiao? Puede que venga bastante bien. ¡Loga chapones! ¡Inajida! ¡Buen maner de armas, eh! ¡Y gaming va a estar en el primero! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡El catalizador es precioso! ¡Xiao y yae, miko! ¡Sí que viene Xiao! ¡Y la yae! ¡Primer codiguito, gente! ¡No olviden canjearlo! ¡Buah, el Splashart es increíble! ¡Qué bonito! Por favor, ¿pero dónde lo van a localizar? Porque eso es Liyue, ¿no? ¿Esta nueva zona? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se pone Liyue en el rito de la linterna! ¡Es que me encanta, de verdad! Y la estatua esa que han puesto, es increíble! ¡Oh! ¡Que están vinculados! ¡Hombre, el huequecillo que hay entre Fontaine y Liyue! La verdad es que si lo rellena un poco, no me importaría, ¿eh? Me da un poco de toque. Y tendría sentido este sitio, ¿eh? ¡Qué bonito! me pongo con la risa de la wey, tío me parece precioso todo, tío es como que me da paz verlo el voz que han enseñado antes, tío me parece, es que de verdad espectacular es como que pega con la temática perfecto y es bonito, ¿no? lo siguiente, los movimientos el diseño mire, mire, mire por favor, lo quiero adoptar lo quiero como mascota está chiquito no ¡Oh! ¡El voz! ¡Qué tierno todo! ¡Me encanta! La práctica es perfecta. Solo tengo que trabajar. ¿Ves? Manzai concluye conmigo. ¡Es el mejor! ¡No puedo! ¡Es demasiado tierno! ¿Nos van a enseñar algo con el código, ha dicho? ¡Segundo código, gente! Ah, esto será de un minijuego o algo, ¿no? ¡Qué bonitos los cometas! ¡Ganjui-sen que van a llevar nuevos outfits, dice! ¡Mis mujeres! ¡Mis mujeres! ¡Cómo, un momento! ¿Qué vamos a conseguir gratis? ¡Qué chinkyu! ¡Qué chinkyu también tiene un nuevo outfit! ¡Qué guapo, mi niño! ¡Y tiene un moño! ¡Por favor! ¡No puede ser más guapa! ¡No puede ser más guapa! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede ser más guapa! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Estoy chillando! Vamos a poder conseguir gratis la skin de Chinkyu. Vamos, yo me voy a gastar todo el dinero de Ganjo y la de Shen, a mí me da igual todo. A ver, los mis juegos. Me encanta porque han juntado mecánicas de Fontaine en el nuevo evento de Liyue. Me gusta que hayan hecho eso. ¡Qué tierno! Es un minijuego, gente. ¡Ay, vamos a usar a Gouba! ¡Y el bichito de... de Yao Yao! ¡Ay, qué tierno! Me encanta. No penséis que es tan fácil. Me encanta. Tiene que trabajar en equipo. ¡No, mira! ¡Se puede hacer multijugador! ¡Qué gracioso! ¡Mira cómo te transformas! Me encanta. ¡Qué fantasía todo! ¡Dios mío! ¡Me encanta todo demasiado! ¿Cómo? ¡Que puedes echar a tus amigos de la plataforma! ¡Me veo! Este tipo de minijuegos siempre me gusta mucho porque es fácil y mira, puedes ver el escenario mientras tanto con los fuegos artificiales y tal y me parece precioso. ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! ¡Personaje gratis y vamos a poder conseguir a gaming! ¡Ya, ya soy feliz! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh! ¡10 de cito gratis! ¡Qué majos! ¡Tercero código, gente! ¡Tercero y último! ¡Buah! ¡La estación es increíble! Este evento yo ya soy especialista, ¿eh? Te digo. ¡Qué gracioso! ¡El gilithur ese, ¿no? ¿Cómo? ¡Que nos vamos a infiltrar en tribus de los gilithur! ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Y luego vamos a tener que enfrentarnos a él! ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué guay! ¡Se puede multi! ¡Qué chulo! ¡Eh! Eventos de dominios, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros. Un buen dominio. ¡Oh, nivel pro, eh! ¡Nivel pro! ¡Cuidado! ¿Cómo? Que vamos a poder probar personajes, en plan, de forma random. ¡Oh! O sea, nos van a salir unos personajes al azar y tenemos que elegir cuatro. Para hacer los desafíos. Pues estas dinámicas me gustan mucho. Así te hace probar personajes que no tienen buildeados o cualquier cosa. Eso está guay. El TCG. ¡Eh, mi toma! Tengo que volver, eh. Algún día. Volver, eh. ¿Alguien sigue jugando eso? ¿Alguien hace los eventos estos que sacan? Pero... ¿Cómo? ¡Más civilizaciones! ¡Ojo! ¡Grandes, eh! ¡Feliz rito de la linterna! ¡Qué majos! ¡Grandes, da wey! ¡Nos vemos, amigos! ¡Grandes! ¡El mejor! ¡Genshin Impact! Me encanta este juego. ¡Buah, tío! ¡Me ha encantado! Me ha encantado todo, gente. ¡Qué guay! Me ha gustado mucho. Me encanta la nueva zona que van a sacar. Lo que pasa es que quiero ver dónde está ubicada exactamente. Porque me haría mucha ilusión que eso, que estuviese entre Fontaine y Lillue y tal. Pero me encanta que saquen nuevas zonas en Lillue porque a mí me encanta esa región. O sea, es una fantasía. Y los eventos del rito de la linterna me parecen increíbles. Vamos a poder conseguir a gaming gratis o otro personaje, el que queráis. Nos van a dar 10 desaitos gratis. Tenemos skin gratis de Chinkyu jugando el evento del rito. Y dos X nuevas. Y bueno, y la preservadora de nubes en forma humana con gaming en el gachapón. ¡Buah! ¡Qué guay! Me han encantado sus habilidades y todo. Me ha parecido increíble. ¿Vosotros vais a tirar en los banners? Yo voy a tener que ahorrar un poquito. Pero en un futuro me gustaría tirar por la preservadora. Me ha gustado tela. Y gaming lo voy a poder conseguir gratis. Así que, de una. Ha estado muy guay, sinceramente. Me ha gustado mucho todo, ¿eh? ¡Viva Genshin! ¡Viva Genshin!